Ok, espero que se escuche Creo que sí Este es el video de cómo hacer variaciones con el lick Que había compartido la vez pasada La idea es Una vez que tengamos el lick ya Como memorizado O al menos ya saber qué es lo que se está utilizando A la hora de ejecutar Poder sacar variaciones de ese lick Usando esa misma técnica y esas mismas herramientas En este caso estábamos sobre Sol 7 La idea es que estamos basándonos en la pentatónica menor de La Con la posición Uno El arpegio menor de Re Como Re dórico Y sobre el modo dórico Entonces la idea es generar ideas alternando las cuerdas Por ejemplo 5 y 3 Alternando la plumilla con el dedo del medio Ajá Y jugando con las notas de las herramientas que estábamos utilizando Ajá Entonces eso le va a dar como un sonido más Un poco upside pero a la vez Como un poco más variante Dentro de lo que estemos improvisando Ajá 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 Entonces para sacar unas buenas ideas sobre el lick Lo que me ayuda es Poder jugar con las notas Improvisando un poco Y teniendo como un lenguaje preciso A la hora de alternar las notas Por ejemplo Utilizando las cuerdas 5 y 3 Ajá 4 y 2 Y 3 y 1 Pueden hacer varias combinaciones Y varios saltos Ajá Entonces Sacarle una variante al lick Sería como Jugar con las notas Del lick Ajá Y hacerle unas figuras alternas Ese es otro ejemplo Ese es otro O empezar desde el 3 al De la cuerda 3 al 5 De manera que se escuche La ejecución de las notas Y las cuerdas alternadas Por así decirlo Un ejercicio que se puede Bueno un ejercicio que puede facilitar esta idea Es alternar la pentatónica Ajá Y después ya hacer variantes con el arpegio menor Ajá Y luego ya con las notas de la escala Y ya le va a dar otro color Muy muy bueno Cabe mencionar que Hay varias cosas que Que se deben tomar en cuenta Como una de ellas es Poder tener Ahora sí la La facilidad de alternar El dedo del medio Con la plumilla O si ya puedes Combinar los dos Dedos Con la plumilla O los tres Haría Sonar diferente ¿Han? 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 No, 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 no.